Zaragoza cuenta desde hoy con su primera estación de carga para coches eléctricos. La han bautizado como Electrolinera. Es un proyecto pionero que han desarrollado tres empresas aragonesas junto a la Fundación Circe de la Universidad de Zaragoza. Es capaz de recargar un vehículo en sólo 15 minutos y la única que genera y almacena su propia energía. Un sistema que están dispuestos a comercializar. En menos que se carga un móvil, se puede llenar el depósito de este coche eléctrico. 15 minutos son suficientes para disponer de toda su autonomía. Es la principal ventaja que ofrece la primera Electrolinera instalada en Zaragoza. Además, es una estación pionera. Genera su propia energía mediante placas fotovoltaicas y es capaz de almacenarla. Detrás de este proyecto se encuentran tres empresas aragonesas y la Fundación Circe de la Universidad de Zaragoza. Tecnología 100% aragonesa que ha generado a Seguran un importante valor añadido. Tenemos jóvenes ingenieros, economistas, informáticos que se han quedado a trabajar aquí, que tienen una proyección de futuro, una proyección de futuro importante. Muchos de ellos van a acabar siendo doctores. Por lo tanto, el valor que van a aportar a nuestra sociedad de aquí en adelante va a ser fundamental. Esta tecnología se va a comercializar. Y aunque el parque de coches eléctricos es todavía pequeño, apuestan por dotar de infraestructuras las carreteras. Tenemos que hacer una labor comercial importante, pero bueno, lo primero es que ya esté en funcionamiento, ver que es viable y ahora es hablar y convencer a la gente. El cliente particular se empezará a comprar también vehículos como los que vemos aquí, que están ya comercializados. Según sus promotores, llenar el depósito de energía es ocho veces más barato que de gasolina. El próximo reto será rebajar el tiempo de espera hasta los dos o tres minutos.